Are you ready? Yeah! Indio por acción My hero Para el mundo Estas perdiendo el tiempo, no me visites más No traiga más regalos, que no los quiero más Llévate tus limosnas y no me ofendas Que ya no quiero verte, mejor si te marchas Esto aquí se termina, ya todo se acabó Fue un gusto conocerte, y lo que pasó Dijo que me amaba, y me abandonó Ella quiso abofetearme, y no lo logró Are you ready? Ay, 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 esto se terminó Oh, 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 ay, 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 ya todo se acabó Por mucho que me llores, por mucho que clames Me llames por teléfono una y otra vez Yo quiero que te enteres, que todo se acabó Ya no me busques más, ya todo terminó Yo espero que te enteres y no me busques más Vete por tu camino, ya no me importas Llévate tu dinero y así lo disfrutas Un amor como el mío, jamás encontrarás Ay, 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 ya todo se acabó Oh, 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 ay, 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 mentiras que me amó Oh, 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 ay, 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 esto se terminó Oh, 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 ay, 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 ya todo se acabó Hay mamacita, no te quiero ver Pensabas que mi amor se compraba con dinero Las cosas que me dabas, pero no amor sincero Pensabas que mi amor se compraba con dinero Las cosas que me dabas, pero no amor sincero Ahora, ahora ya todo se acabó Mentiras que me amaba, ya todo terminó Ahora, ahora ya todo se acabó Mentiras que me amaba, ya todo terminó Ay, 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 ya todo se acabó Oh, 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 ay, 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 mentiras que llamo Oh, 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 ay, 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 esto se terminó Oh, 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 ay, 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 ya todo se acabó Y a todo, todo, todo se acabó Esperadora, esperadora, esperadora Oh, 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 ay, 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 ay